¡Hola, mi gente! ¿Cómo están? ¡Mi gente telenovelera! ¿Cómo están? ¡Qué gusto verlos en este espacio! Como siempre, es un placer. Pero bueno, el día de hoy vamos a platicar de estos casos que han estado sucediendo, bueno, sobre todo el de Pablo Montero que pasó y que me han estado preguntando mucho ¿Se vale o no se vale, Alejandro? ¿Que pase esto? ¿Por qué cambiaron a Pablo? Porque pues tiene sus fanáticas, ¿verdad? Y miren, es un tema bien controversial porque evidentemente aquí no está tan afectado el proyecto. Les voy a decir por qué. Porque no han salido al aire. Pero ha habido momentos donde, como con Ana Colchero o con otras personalidades que se han ido de la telenovela o Pedro Fernández, y ahí se han afectado. El programa, bueno, la telenovela en sí ha perdido identidad al momento que se cambia el protagonista o uno de los actores. La gente se desconcierta, no sabe qué pasó, pero suena suceder. Sobre todo, yo creo que es válido como productor y me parece que es importante que el productor se haga respetar porque hay muchas, muchas indisciplinas. Y tal es el caso de Pablo. Pablo no era la primera vez que tenía una indisciplina. Ya lo había hecho en Mi Corazón es Tuyo, ya lo habían hecho y qué bonito amor, ya lo había hecho en todas las novelas. Siempre hay problema de disciplina con el señor Montero. Por lo tanto, creo yo que es válido que el productor se quiera hacer respetar. Estoy cansado de que no cumplas con tus llamados. Estoy cansado de esto y creo que es muy válido decirle, pues, te me vas. Y aunque sí, el proyecto a veces, cuando ya está al aire, pues sí se ve afectado. En este caso, no. Va a entrar Andrés Palacios. La telenovela no la habíamos visto. Va a regrabar 50 escenas, que era lo que había grabado Pablo Montero. Y este actor, Andrés Palacios, que es un actor disciplinado, que es verdaderamente un actor, pues yo creo que lo va a hacer súper bien. No sé ustedes qué opinan, pero yo sí creo que a veces se vale correr actores, sobre todo si están fallando. Más allá de que admire o no uno a ese actor, pues trabajo es trabajo y debió llegar puntual y no debió dejar colgada la producción y sobre todo el respeto a sus compañeros. ¿Ustedes qué opinan? Es momento de dejar un comentario. Si es la primera vez que pasas por aquí, es un canal donde hablamos de series, de telenovelas. Y las telenovelas no van a morir, mi gente. Falta mucho para que eso suceda. Así que es momento de dejar comentarios. Y nos vemos el lunes para seguir platicando del mundo de los famosos. Si ya eres parte de la familia, sígueme en mis otras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Alejandro Zoñiga o Alejandro C.T. Radio. Fuerte abrazo y beso. Gracias.